Dreyo, siendo las 5 de la tarde... siendo las 5 de la tarde, weón. No, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Envolviendo un regalo. ¿Para qué cumpleaños hay, weón? Pensé que yo nunca había visto un weón más ordenado que este weón para... para ir, que se va a casar, weón. La cagó. Y weones, aparte, weones ordenados, ¿qué otro tipo de weones están sorprendidos en la vida? Hoy día no me acuerdo de ningún otro, me acuerdo de este weón que es muy ordenado, no? ¿Pingüino? No, yo prefiero recordarme de weones. Oye, ¿cuál pelado? Tienes que cortar ese pedazo, weón. ¿Cuál pedazo? El que dijiste en la tarde, saco weón, se iba a estar en tu casa, weón. Pero weón. A ver, la explicación, ¿cómo es? Qué onda, weón.